Gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar La obra no va a parar Mi nombre es Michael Esposito Era 1 de junio de 1997 cuando Terrell y yo llegamos aquí en Cancún La obra no va a parar 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 en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Dios, desde muy chica, Dios empezó a sembrar cosas en mi corazón hacia este lugar. Cancún tiene significado en la palabra maya que significa nido de víboras. Sin embargo, Dios nos ha dado una palabra acerca de que este lugar es un nido de águilas. He escuchado a las personas para poder orar por ellas y saber cómo orar por ellas. Y también he visto cómo Dios es un Dios que quiere no solamente traer una sanidad interior, pero también suplir las necesidades físicas de las personas. Y estoy muy contenta por ello, porque hemos visto el fruto. No ha sido fácil, pero hemos visto la mano de Dios en todo este proceso, en todo este camino. Aún nos falta mucho que hacer, pero aquí estamos, de pie, trabajando duro para el reino de Dios. Gracias. 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 Gracias.